Con un blue jean y una blusa especial, una mirada insinuante y fatal, toda la onda lleva al andar esa mujer. ¿Vos sabés que cuando nosotros armábamos el programa decís, ay qué buena esa idea de tener una nota con Sandro? Nuestro programa está más que nada dirigido a la juventud, es un programa para gente joven, hecho por gente joven, y Sandro era como un nombre que tenía que estar, como que estás de nuevo entre todos nosotros, entre los jóvenes. He vuelto. He regresado. ¿Y a qué se debe? Y a qué se debe, entonces hay que trabajar y hay que pagar las deudas, por eso. No, pero ¿por qué te parece que pasa eso con vos y con los jóvenes? ¿Volvió el romanticismo? ¿Qué pasó? Sí, mirá, yo creo que son algunas cosas que tienen bastante misterio, porque a veces se las trata así desde el punto de vista sociológico, y la cosa de la nostalgia y de esto y de aquello, yo creo que es otra movida, yo creo que hay situaciones en este momento en la sociedad donde los chicos lamentablemente tienen un problema muy grande que nosotros no tuvimos, que es el problema del SIDA que se crea, crea sí o no, siempre es un fantasma permanente que ya está metido en el subconsciente. Entonces los pibes, bueno, como que han revalorizado cosas que de alguna forma ya veía como que se habían perdido por las nuevas formas de expresarse y de vivir en esta sociedad. Entonces quizá encontraron otra vez en la canción romántica, como podríamos decir, un poco el reflejo de un nuevo acercamiento hacia la cosa afectiva por sobre todo, ¿no? ¿Los ves en tus shows? ¿Van chicos? ¿Muy chicos? Sí, 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 impresionante, sí, sí, una pibada maravillosa, aparte estaremos preparando para el año que viene, si Dios quiere, un L.P. de rock and roll, pero del auténtico y del viejo. Bueno, y contame cómo andás de Amores. Bien, como siempre. ¿Como siempre? Como siempre, bien en privado. Bien en privado, ¿sos fiel vos, no? Y decime, a vos las mujeres generalmente te acosan, ¿no? A la hora de enamorarte, ¿qué te gusta? ¿A vos acosar? Y a mí me gusta la conquista, yo soy de la antigua, ¿viste? Me gusta mandar flores, hacer todo el romance y todo. ¡Qué lindo! A ver, contame un rato, ¿cómo hacés? ¿Cómo hacés? Y según el estilo, ¿no? Bueno, muchísima suerte con el show, muchísimas gracias, ¿eh? Gracias a ustedes, sí. Tú me bloqueces todas las veces cuando estoy dentro de ti. Gracias.